La cacería gubernamental de cabecillas de la corrupción petrolera ha generado un expediente político y fiscal policéfalo. Esto escriben, esto escriben precisamente, por aquí tenemos un aparatito que nos está complicando el audio. Entonces, distinguidos invitados, muchas gracias por la presencia. Doctor Luis Calero, señor economista Jorge Pareja Cucalón. Cuando uno lee el cronograma de todo esto, yo cometí un error de buena factura. Un error cuando yo alababa a Galo Chiriboga, el actual fiscal general de la República, en cuanto a que él iba a hacer la misma operación de reconstrucción de la refinería de Esmeraldas con apenas 180 millones de dólares. Así lo propaló, nos hizo conocer y todo lo demás. Una cronología de, una cronología ciertamente infame con los intereses del país. Un cronograma de ambiciones fue agrupando a otros socios de una cúpula que dirigía o ha venido dirigiendo el país que han llegado a gastarse. Con algunas variantes, más o menos importantes, pero no de la significación económica que este momento tiene. Y han arribado, según datos de esta víspera. Ojalá me esté entendiendo la colectividad, trato de ser lo más ciudadano, lo más claro, digamos, lo menos técnico posible, porque además no tengo esa cualidad ni esos estudios. Pero con la ayuda de Dios y el sentido común, la gente me entiende. Han llegado a gastarse, hasta este instante, y no está terminada la obra, casi 2.200 millones de dólares. Y esto comenzó desde 180. Yo alababa esa actitud, decía, si el actual fiscal, decía yo, con 180 quiso hacer ese recambio tecnológico, que necesitaba la repotenciación de la refinería, luego dieron el llamar para justificar semejante cantidad de empresas, planes, programas, modalidades, modelos de reconstrucción, y empresas, y empresas, y contratos, y contratos, y dineros van, y dineros vienen. Hasta que logran confirmar un club, de donde no se escapa prácticamente nadie. Y ahí es cuando los cuatro pelagatos dicen, nos está haciendo falta levantar, alzar los reflectores de abajo hacia arriba. No están abajo, como le decía a la presidenta de la Comisión de Viscalización. Con esta premisa, que es de verdad pura, porque es indiscutible cuantitativamente hablando, doctor, quiero que tenga usted la bondad, Luis, de decirle al pueblo ecuatoriano, por qué esta refinería cuesta tanto, por qué le dan a este valor, uno se indigna terriblemente, la refinería estatal, publicación de esta víspera del diario El Universo, primera plana del diario El Universo, y luego esto que dice aquí. ¡Bárbaro! SK Engineering dijo que la rehabilitación estará lista recién en septiembre del año que estamos iniciando. O sea, no está todavía terminada. Entre la repotenciación y demás obras realizadas en la refinería de Esmeraldas, este complejo industrial de Petroecuador ha superado contrataciones por casi 2.200 millones de dólares en los últimos años. A este ritmo, a este ritmo de gasto, doctor Calero, estaremos prácticamente terminando la obra con unos 2.500, 2.600 millones de inversión. Podríamos haber comprado, podríamos haber comprado o construido otra refinería. Una fantástica refinería, pues, pienso yo. Ustedes que conocen los mercados de esta tecnología. Esto es lo que molesta. ¿Cómo usted resumiría este atraco gigantesco? Porque es un atraco. Que se culpan entre ellos. Yo estoy aquí, yo doy la cara, el otro ya he de regresar, el otro corrido, el otro refugiado, el otro fuga por Lima, los otros fugan por acá, y se van a burlar una vez más del pueblo ecuatoriano y se ponen más bravos. Por eso digo yo, uso un lenguaje ciudadano. Se ponen más bravos. Y es parte de la estrategia, ¿no?, del bandido. Los bandidos hacen eso, se ponen mucho más bravos. Entonces, yo no estoy dando nombres, pero quiero que ustedes, señores oyentes, tengan la bondad de ejercitar su mente y hacer una relación de ideas. Y entonces decir, sin ser injustos, siendo fieles a la conciencia, cuando uno tiene la conciencia en paz, vive en plenitud de vida y de vigor psicológico. Cuando uno ha hecho un daño terrible o se ha silenciado por cobardía o porque tiene algún tipo de interés minúsculo frente a lo que se han robado. Esta es la historia de la refinería. Tenga la bondad. Muy buenos días, señores invitados, doctor Calero y doctor Pareja, perdón, economista Jorge Pareja Cucalón. Bienvenidos. Bien, buenos días a los oyentes. Un gusto conversar con Jorge Pareja. Gracias por la invitación. Padre Gonzalo, yo creo que hay que establecer algunas premisas para el análisis. Una de ellas es que habría que perfilar qué se entiende por refinería de Esmeraldas. Porque un poco como que a ratos pretenden irse por las ramas, los análisis y entramos a discutir las apropiaciones contables como que ese fuera el problema de fondo. Y no es así. Que costó solo 1.200, que no, que 1.500, no, que 2.000 y picos, etcétera, etcétera. Porque respecto del reportaje del diario El Universo hay una aclaración oficial y entiendo que del presidente de la república que dice no fueron 2.200, sino 1.200. Pero lo que oficialmente no se ha dicho es de que no se gastaron 2.200 en la refinería de Esmeraldas. Que hubieran sido con cargo apropiados al proyecto denominado rehabilitación de la refinería de Esmeraldas es una cosa. Pero que en esa refinería se gastaron en el orden de lo que se ha señalado 2.000 y pico de millones. Acordándonos inclusive lo que el contralor general dijo en el mes de octubre, creo que el 23, 24 de octubre, el contralor en varios medios de comunicación dijo estamos auditando como 400 contratos relacionados con la refinería de Esmeraldas por un monto superior a 2.200 millones de dólares. Entonces, esta inversión, incluidos gastos, que no todos se dan inversión, estos egresos por 2.200 millones los ha dicho el propio contralor. No es una cuestión del universo. Y entonces, las autoridades oficiales a quien deberían replicarles al contralor. Sí, pero digo, no habría que, no habría que perdernos por las ramas discutiendo si correspondía o no correspondía al proyecto de rehabilitación. Entonces, yo decía, mire Gonzalo, hay que comenzar definiendo qué es refinería de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas, desde el punto de vista organizacional, es una unidad de la empresa Petroecuador. Una unidad. Y esa unidad comprende distintos elementos. Uno de esos elementos son los equipos, las instalaciones en las cuales se procesa petróleo. Pero aún dentro de la planta industrial hay que distinguir lo que son los componentes fundamentales. Como usted tiene en un vehículo, por ejemplo, el motor, la caja de cambios, la transmisión, que son los elementos fundamentales. Pero adicionalmente, para eso, usted tiene algunos elementos auxiliares que hacen posible que sea útil ese motor, esa transmisión, que son, por ejemplo, las ruedas, que es el aceite, que es la gasolina, que son los asientos, que es la cobertura del auto. Que sin eso no puede movilizarse. De igual manera, en la refinería existen las unidades de procesamiento, dependiendo de la complejidad de la planta, desde más simples hasta más complejas, dependiendo del grado de conversión que tenga la refinería. Entonces, existen las unidades auxiliares. Y usted tiene la generación de energía eléctrica, por ejemplo, de una unidad auxiliar. Lo que sea el agua, la provisión de agua para la generación de vapor en la refinería, es un elemento auxiliar. La tanquería, la tanquería para almacenar los combustibles, la tubería para transportar el crudo, la tubería para transportar luego los productos refinados, todos son elementos auxiliares. Entonces, aquí como que se está tratando de, ¿no es cierto?, llevar el cauce de la discusión a ver si se ha apropiado contablemente adecuadamente 100 más, 200 por aquí. No, 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 no. Yo digo en lo personal, mire, dentro de esa unidad denominada refinería de esmeraldas, como existen otras dos unidades en tema de refinación en la vicepresidencia que se llamaba de refinación, la refinería de la libertad y la refinería de Shushufindi, el complejo industrial Shushufindi se llama. Entonces, esas unidades involucran una serie de elementos. Yo decía, uno de los elementos es la parte industrial. Los otros elementos, usted tiene las instalaciones, pero primerito los recursos humanos, los recursos tecnológicos, hardware, software, es decir, tiene varios elementos. Total de los totales es que se han gastado e invertido y digamos en términos generales se han egresado más de dos mil doscientos millones con cargo a la unidad administrativa organizacional denominada refinería de Esmeralda. ¿Cuánto de ello con cargo al proyecto de rehabilitación? Habrá que determinarlo en su momento. Pero lo que sí resulta grotesco, digo yo, es pretender convencernos de que si tengo una planta prácticamente nueva porque se reemplazaron equipos obsoletos, lo cual es bueno, y era necesario, hay que decirlo, ¿cómo es que gasto mil doscientos millones en reemplazar partes y unidades prácticamente enteras del proceso y debo gastar más de mil millones en mantenimiento, digo mantenimiento de que si estoy reemplazando ya las unidades de proceso. En el ejemplo del carro, si hago una reparación y peor aún, si pongo un motor nuevo en el carro, no puedo estar pagando por mantenimiento del carro. Entonces resultaría que esos mil millones adicionales que no han sido objetados en cuanto egreso, no se justifican. Y tal vez aquello quiere decirnos el señor presidente de la república, señor economista pareja Cucalón. Vean, solamente se han gastado o debían gastarse mil doscientos y de hecho se han gastado y le está convencido de que han sido mil doscientos. Casi como que quiere decirnos del resto se han robado. No hay otra forma de poner la película en orden. ¿Qué opina usted? ¿Qué quiere decirnos el señor presidente? Porque bajo ningún punto de vista son mil doscientos. Él está equivocado. o ustedes están equivocados al señalar o el universo después de su investigación periodística está diciendo mil millones más porque se inventa porque se le viene por hacerle daño al régimen. El señor presidente no, 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 son dos mil doscientos. Son mil doscientos. ¿Qué juega? ¿A qué juegan con esta cuantificación polarizada y polarizante? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Luis. Ya Luis nos explicó bastante la refinería en cuanto a las cifras. Estos mil millones que entre comillas faltan según el señor presidente son indiscutiblemente gasto. Gasto de la refinería o aprovechando la idea de la refinería. Pero estamos hablando de mil millones. Estamos pero no que mil millones Gonzalo en cuanto a refinerías en plural. Que faltan, digo. Aumentele usted a los dos mil doscientos millones. Aumentele usted mil doscientos millones para las canchas estas deportivas. Imagino yo que serán de la refinería del Aromo contratadas en parte con 40 estadios más o menos. Ahí tiene usted mil y pico millones de dólares más. Aumentele usted bajo alto que está más bajo que alto. También un contrato absurdo. Aumente usted Monteverde en que se nos convenció a los ecuatorianos con justa razón de que había que dejar de consumir gas licuado de petróleo y comprar cocinas de inducción. Me parece una lógica no muy buena pero sonaba. Entonces en base a que tenemos que consumir menos gas licuado de petróleo nos lanza una estación de descarga de gas licuado de petróleo con un sobreprecio que llegó a creo que 700 millones de dólares. Si vaya sumando el sector petrolero en la parte de instalaciones esmeraldas Monteverde Bajo Alto y el Aromo debemos estar cerca de tres mil y pico de millones de dólares fácilmente. Y si a eso aumentamos que no hay que perder de vista el bosque por por dedicarnos a mirar fijamente el árbol pensemos en toda la comercialización de combustibles de petróleo y la importación de combustibles ahí hay mucho más que esto no sé cuánto es decir el sector petrolero ha sido la fuente de abastecimiento de apetitos pantagruélicos porque ya digo no son los dos millones de refinería son refinería más todo lo que se ha gastado que en los puntos que he señalado más todo lo que es comercialización venta de petróleo y compra de productos ahora lo que a mí me llama mucho la atención no es la facilidad que tiene el ser humano a veces en encontrar una vida fácil sino el hecho de que hay un directorio de Petroecuador hay responsables jerárquicamente de Petroecuador ¿qué ha pasado con los directorios de Petroecuador? ¿en algún momento informó quienquiera que fuera de gerente petroindustrial a su directorio lo que estaba haciendo? ¿en algún momento hubo informaciones de la exportación de crudo o de la importación de productos al directorio? ¿y si lo hubo ese directorio los leyó siquiera o fue simplemente el sistema que optó este gobierno fue dictar la emergencia? ¿firmado por el señor presidente ese decreto de emergencia? el presidente Correa no es el presidente de la compañía el que decretó aquello el que les dio el escenario más fácil ¿para qué? seguramente con buena intención el GVG del Estado apuren les voy incluso a exonerar de que ustedes tengan que estar dando razones y circunstancias a otras instituciones ley de emergencia ley de emergencia ¿qué caracteriza una ley de emergencia? bueno mire déjeme terminar es igual que si usted en su casa entrega las llaves de la despensa usted es coleccionista de quesos entonces le entrega las llaves de la despensa a los ratones que viven cerca de su casa que es lo menos que se puede esperar y se coman los quesos pues por Dios y nadie es responsable sino usted que dio la llave o sea y quien dice que contrata a los ratones quien los escoge el dueño de la alacena el encargado el gerente de la alacena pero es que hasta este momento no se establece quien se convirtió en dueño de la de la alacena si el señor actual fiscal general desde cuando fue presidente de Petro Ecuador porque yo encuentro en la historia que escribe Fernando Villavicencio y Cleber Jiménez en esta última historia que se llama yo ya le di a conocer vale la pena que usted también lea y baje imprima de este artículo o esta historia que se llama la cacería gubernamental de cabecillas de la corrupción petrolera si aquí asoman Galo Chiriboga Marco Calvopiña cerebros del de la corrupción según aquí está el señor asambleísta Cristian Viteri que si tuviéramos tiempo este momento timbro y seguramente nos da más datos y vamos a hacer en la próxima entrevista aquello entonces en toda esta historia hay hay un una una situación que a mí me ha llamado mucho la atención cada dos tres meses doctor Calero este colectivo de funcionarios se animan a dar otro paso y les viene y les viene esta fiebre de ambición y dan otro paso y amplían el monto la digamos la dimensión de la fabricación porque a ratos es una una fabricación de una refinería nueva hay otros módulos que les repara pero les falla ponen a prueba y les va mal entonces dicen no compremos nomás el nuevo es como un carro que usted está reconstruyendo etcétera etcétera tenga la bondad de doctor Calero sí es como cuando esos muchachos con sonidos estudiantes sacan unos vehículos con unos parlantes de altísimo volumen y le ponen a los carros unos alerones y unos en las llantas unos aros unos aros de esos psicodélicos etcétera etcétera comienzan a gastarse la plata en eso más o menos así me parece que y si en cada uno de esos de esos contratos de esas adquisiciones había la posibilidad de actos de corrupción no es cierto pues entonces bienvenido o sea como que se convirtió el proyecto entre comillas rehabilitación de la refinería en una especie de pantalón de payaso donde entra todo donde entraba todo si no mire 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 antes de olvidarme porque he escuchado varias veces yo digo se dio casi un proceso de beatificación post-mortem desde el punto de vista civil al señor pareja y a Nuzeli respecto de que era un patriota de que defendió los intereses del país en el caso Oxy etcétera etcétera yo creo que es bueno reflexionar yo discrepo con eso y discrepo por dos razones fundamentales el informe que el ingeniero carlos pareja entrega respecto del caso occidental es un día antes de entregar la renuncia y sería bueno preguntarle al ingeniero Iván Rodríguez qué fue lo que sucedió y por qué se dio esa renuncia se ha dicho ya se han dado algunos datos pero ese informe estuvo elaborado desde antes de que el ingeniero pareja entrara asumiera las funciones del presidente Petro Cuadro primero entonces no se trató de ningún acto patriótico en segundo lugar en ese informe y yo diría en ese maladado informe escúcheme Gonzalo por favor se estableció uno de los argumentos que utilizó occidental para su defensa en el sentido de que la caducidad de que la omisión de occidental de solicitar la autorización para la transferencia de derechos a la compañía en cana no había producido daño económico al estado ecuatoriano eso dice el informe de Petro Ecuador y ese argumento fue utilizado en el arbitraje por occidental entonces este patriotismo postmortem a mí definitivamente no me convence punto número uno punto número dos Gonzalo el tema este de cargar varios rubros es mire están dadas estuvieron dadas las condiciones legales y las condiciones administrativas para que se produjera todo esto hace algunos meses en estos mismos micrófonos señale yo con claridad que había que buscar responsables políticos sobre este tema quienes prepararon inconscientemente asumamos quienes prepararon el ambiente adecuado el caldo de cultivo para la corrupción mire usted me hace una pregunta sobre el tema de las emergencias el presidente de la república declaró en varias oportunidades en reiteradas oportunidades inicialmente se llamaba estado de emergencia luego en la nueva constitución se llamó estado de excepción para permitir la participación de la marina en la gestión de petroecuador pero internamente petroecuador tenía la figura de la declaratoria del estado de emergencia para poder hacer contrataciones directas entonces no sólo tenían desde el punto de vista del reglamento a la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública que contraviniendo lo que decía esa ley contraviniendo abrieron la puerta para que bajo este limita de el giro específico del negocio se pudieran hacer contrataciones directas prescindiendo de los sistemas de contratación de la fase precontractual no sólo contentos con eso que ya les permitía ese decreto ejecutivo internamente de acuerdo a la normativa de contratación de petroecuador declaraban adicionalmente el estado de emergencia y con eso la posibilidad de contrataciones directas es decir el ambiente normativo fue preparado estuvo creado se dio ese y viva la fiesta a ver señoras y señores para que responda esto último Jorge Pareja la totalidad de estos proyectos fueron primero adjudicados sin licitación en el marco de las alianzas estratégicas y el giro específico del negocio un formato que generó una alta discrecionalidad y claro el caldo de cultivo para la corrupción junto a la firma de de galo chiriboga figuran las de jorge glass wilson pastor de este caballero nos hemos estado olvidando la cantidad de menciones que se le hacen en la cronología de todas las contrataciones es enorme no vayan a olvidar y también otro como dice usted esos contratados para que consuman el queso o los que van a cuidar el queso el contraalmirante Luis Caramillo aquí aparece en esta proyección de responsabilidades que hacen los pelagatos aparece ese nombre dicen no hay que dejarle libre entonces palabras finales porque es una historia larga en la que vamos a preocuparnos de permanecer nosotros en la búsqueda de la verdad usted terminó esta entrevista y ahí está aquí la candidata presidencial Cintia Viteri y su binomio Mauricio Pozo yo creo Gonzalo que es una obligación de ecuatoriano el investigar esto al máximo en la profundidad posible pero no no caigamos en la trampa de ver la cortina de humo de la refinería de Esmeraldas hay cosas que son tan graves tan grandes o tan costosas como la refinería de Esmeraldas todo lo que es importación y exportación de crudo y de derivados todo lo que son demás proyectos de Petroecuador como mencionaba antes bajo alto etc entonces yo creo que las autoridades están tratando de que fijemos la vista en el tema Esmeraldas lo cual hay que verlo y hay que encaminarlo y hay que castigar por supuesto para que nos olvidemos del resto y es probable que el resto sea aún más importante y más caro que el tema de refinería Esmeraldas es decir hemos creado un monstruo que devora los fondos suyos de Luis Calero míos y de los caballeros porque realmente que yo sepa en la historia del país desde 1830 en Río Bamba hasta la fecha no hemos visto un periodo tan corrupto como el actual por el tamaño por el tamaño simplemente es algo inverosímil pero también por la audacia bueno es que mire usted si usted pone hablando del sistema de los ratones no hay mucha audacia si usted saca la fábrica de quesos a la mitad de la calle y pone una banderita pidiendo que los ratones vayan a comer pues no para mí los nombres son necesarios habrá que castigar pero como usted mencionaba hay muchos nombres los nombres del directorio de Petroecuador no solamente de la refinería sino importación de derivados exportación de crudo otras obras de ingeniería y si usted quiere extender a eso pues fuera del sistema carreteras yo que sé hay mucho que analizar y debe castigarse a los culpables debe castigarse por salud pública del país y por la historia del país tienen que ser castigados y tienen que ser encontrados es una responsabilidad de ecuatorianos de limpiar el país hay que limpiar esto quien quiera que sea el culpable tiene que ser castigado y tiene que ser limpiado gracias tenemos que acudir a todas las entidades internacionales para que nos presten ayuda en encontrar a los ratones sueltos pero están allí pues ya hasta casi están nombrados el uno se llama Jacinto si el otro se llama pero Gonzalo a mí me interesan los ratones de acuerdo pero me interesa más saber quién es el responsable de la manada si es que cabe el término de los ratones quién es el que comanda los ratones doctor Calero Gonzalo una cosita que me olvidaba mire yo creo que el tema de irregularidades vamos a llamar irregularidades no radica exclusivamente en la contratación esta de la refinería etcétera el abanico es mucho más amplio pero incluye por ejemplo acciones y omisiones como esta de que habiéndose generado X monto mucho más de 100 mil millones de ingresos por venta de petróleo y por venta de derivados por venta de crudo en los últimos años la empresa pública Petro Amazonas y Petro Ecuador tengan deudas gigantescas cuando la constitución y el código orgánico de planificación y finanzas públicas ordenan que de los ingresos que se generen tiene que pagarse la operación tienen que pagarse las inversiones y las reinversiones y solo el saldo iría al presupuesto general del estado de tal manera que de cumplirse estrictamente esas disposiciones constitucional y legal Petro Amazonas Río Napo Petro Ecuador no deberían un solo dólar y sin embargo de lo que tengo entendido son miles de millones que se deben a distintos proveedores de bienes y de servicios y se está matando a la gallina de los huevos de oro el próximo gobierno acción emergente emergente tratar de solucionar el problema de los proveedores caso contrario un colapso de la producción qué buen anticipo y lo voy a poner a consideración precisamente de nuestra siguiente invitada o del siguiente invitado en colectivo viene a ser Cintia Viteri su binomio Mauricio Pozo con ellos también vamos a buscar la verdad para el futuro somos